En este importante evento del jazz al rock en este Centro Cultural Rafael Ángel Rondón Márquez, bueno, nos conseguimos con una figura de nuestra trayectoria cultural, de nuestro Mocotíes, y orgullo para nosotros el que esté hoy visitando el Centro Cultural en este marco de esta actividad. Y bueno, ese recorrido que dio por las instalaciones del Centro Cultural, ese compromiso y ese compartir eterno entre Tobar y Sea y el Mocotíes, y esas propuestas nuevas para que nos integremos de nuevo a darle vida artística a estos pueblos. Muy buenas tardes, tarde-noche, ¿no? Bueno, muy contento de encontrarme en este espacio tan hermoso, un espacio que permite tener una lectura de la cantidad de cosas que se pueden hacer aquí, pues. Desde el flamenco, la danza contemporánea, desde la música a través de Sembrando el 4 con Alma Llanera, que está en Tobar en la orquesta, que podrían estar acá también, ¿no? Qué interesante, yo estoy súper emocionado realmente de encontrarme con un espacio tan hermoso para exposiciones, para realizar performance, o sea, es un todo este espacio, un espacio abierto, como yo le decía el amigo arquitecto que diseñó esto, y que es un espacio abierto para las artes. En mi caso, en mi caso, puedo decir que agradecido a ustedes por la invitación que me hicieron para venir a este centro cultural, y que, cómo no recordar quién fue el precursor de toda esta situación en varios municipios del Estado de Mérida, como fue el doctor Jesús Rondón Nocete, agradecido altamente al doctor Jesús Rondón Nocete. Este reencuentro con CEA, siempre lo vemos, viene por allí, pero hoy en el área artística, 50 años y 44 años de aquella exposición del joven de 18 años que vino a CEA a mostrar su arte allá en el Centro Social 19 de Abril, hoy, 50 años más tarde, un consagrado, porque así lo vemos el maestro. Bueno, mira, mi estimado amigo, yo me siento realmente muy complacido, porque en esa oportunidad estamos nosotros realizando nuestras primeras exposiciones que se hacían en Venezuela, y las hacíamos en los sitios que realmente nos indicaban las buenas propuestas, CEA, en el Club 19 de Abril, en Santa Cruz de Mora, en Bailadores, hasta en Timote hicimos algunas muestras con algunos artistas importantes a nivel nacional, como Rafael Martínez, Raúl Sánchez, y el grupo de jóvenes que estábamos en la década del 80, estábamos en ese proceso de trabajo, de investigación, y que en la década del 80 como la década del 90 para nosotros los artistas tobareños, fue muy importante por la razón de que se sembró el arte a nivel nacional, en los salones, en las bienales de jóvenes, en las bienales de los viejos, en las bienales de trayectoria, en el salón de dibujo, en el salón de grabado, y en esos salones pues muchos de los artistas tobareños, bueno, ganamos muchos premios, por lo menos Jesús Guerrero, el Arturo Michelena, el Salón de Aragua, mi persona Martín Morales, obtuve una mención especial en el Arturo Michelena, me creé el Salón Nacional de Grabado, bueno, o sea, un recorrido extraordinario, y ese trabajo se le debe también a CEA, porque nosotros con CEA compartimos mucho, en la Escuela Acadia de Niños Especiales con Isabela, con Isabel fue extraordinario, en el Candil, en el Candil, sí, el Candil, el Candil, sí, ahí hicimos unos talleres, porque nosotros veníamos haciendo un trabajo desde el CONA, el CONA nos invitó, estuvimos un año compartiendo con los niños especiales, y fue una excelente experiencia, esos trabajos, algunos de esos muchachitos iban a Tobar, al taller de cerámica después, y luego hicimos un encuentro interesante de dibujo y pintura y cerámica, en la parte de arriba del Playón, en la Escuela del Playón, creo que también, o sea, hay una relación muy simpática, muy bonita, con Tobar, con el CONA, con los artistas de Tobar, con los docentes de Tobar. ¿Las nuevas generaciones, la Escuela de Arte en Tobar, y esa integración, y esa explosión que es la creatividad en estos momentos, la ebullición de Tobar en lo pictórico, en lo artístico? Mira, no hay un relevo, en el arte no hay relevo, en el arte lo que hay es creación, es creación, son ideas que están fluyendo en momentos muy especiales. La llegada de la Universidad del Núcleo Rafael Ángel Gallegos Ortiz a Tobar fue fabuloso, porque el panomento de Osuna, pues ha mermado un poco la situación por la cuestión de que nos faltan docentes, y entonces, bueno, pero llegó la licenciatura en Arte para Tobar. Yo invito a la gente de CEA, a los jóvenes estudiantes que están egresando del liceo o del colegio de acá de CEA, que vayan a revisar, a ver qué sucede en Tobar en la licenciatura de Arte, que está, el núcleo está frente a la Plaza Bolívar. Y es interesante la pregunta, ¿por qué? Porque la cantidad de jóvenes, hay una etapa de los más, de mayor trayectoria, donde está Martín Morales, Jesús Guerrero, José Luis Guerrero, Vidal Manzanilla, y luego hay una etapa intermedia, donde aparece otro grupo de artistas, luego otra etapa, ¿no?, que es ya la parte final del Elbano Méndez Osuna en la parte de artes visuales o de dibujo y pintura. Y llega, por muy buena suerte, nos llega a formar gente, el núcleo Rafael Ángel Gallegos Ortiz en la parte de artes visuales. Entonces, hoy día tenemos cerca de más de 100 alumnos que están haciendo vida en el taller, en los talleres de la Universidad de los Andes. Entonces, o sea, ¿cómo me voy a sentir yo? Muy bien, porque nosotros somos parte. Yo vengo desde la creación del taller libre de arte, regional de arte, por Elbano Méndez Osuna. Yo fui alumno de Elbano Méndez Osuna. Luego vino Carlos Contramaestro, un gran amigo, que era director del Centro Experimental de Arte de la ULA, y él nos invitó a hacer vida allá, él nos becó, me becó a mí, porque otros muchachos no lograron asistir, y yo salí egresado ahí en diseño gráfico y arte puro, ¿no? Y ese caudal de información que yo había logrado en el Centro Experimental de Arte lo traje a Tobar. Entonces, ya hay un antes del Elbano Méndez Osuna y hay un después con Martín Morales. Estamos en esa, vamos a disfrutar hoy de este evento del jazz al rock y aprovechamos para compartir con el maestro Martín Morales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga.